Los integrantes del Motoclub RPM y recargados 512 reunieron el domingo 13 de mayo en la gasolinera Puma Próceres a las 7.30 de la mañana, con destino a la Laguna del Pino, en Barberena Santa Rosa. Al llamado acudieron aproximadamente 25 bikers que con mucho entusiasmo se hicieron presentes. Antes de empezar con la rodada, encargados de la organización dieron las indicaciones de cómo iba a realizarse el recorrido, solicitando que fueran ordenados e informaron de las paradas que iban a realizar durante la ruta. A la mitad del recorrido hicieron su primera parada para poder desayunar los que aún no lo habían hecho, mientras que los demás disfrutaron de una refacción para acompañarlos. Al llegar a la Laguna del Pino, todos cancelaron 5 quetzales para el ingreso y allí les dieron un espacio para estacionar las motocicletas. Todos unidos ingresaron y empezaron a disfrutar de la belleza del lugar. Algunos aprovecharon a darse un chapuzón en el lago, otros llevaban una balsa inflable y la pusieron a la disposición para que disfrutaran y mientras tanto, otros formaron equipos para la respectiva chamusca, contra los que alquilan lanchas. Para finalizar, dieron un recorrido en lancha y disfrutaron de la hermosa naturaleza que les ofreció un hermoso día. Hola, soy Oscar Gutiérrez y pertenezco al grupo Recalados. Y el día de hoy, pues nuestra rodada número 9, venimos a la Laguna del Pino a disfrutar un poco de las motos y del compañerismo aquí entre todos. Y acabamos de bajarnos allá con el compañero en lanchita, aquí atrasito. Gracias por haber venido, se les aprecia un montón y esperamos convivir más rodadas seguidas. Somos los Recagados y vivimos la pasión por las motos. ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Chután, vicepresidente del Motoclub RPM. Estamos acá en la Laguna del Pino, en una rodada de convivencia con el Club Recalados. Nuestro punto de reunión fue la Puma Próceres. Nos reunimos a las 7 am para luego rodar hasta acá y gozar de las actividades del parque, paseo en lancha, en un chapuzón. Somos el Motoclub RPM y vivimos la pasión por las motos. ¡Gracias!